Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad. Fundada el 12 de abril de 1557 por Don Gil Ramírez Dávalos, fue asentada en una acogedora meseta regada por cuatro hermosos ríos. Cuenca es gastronomía. La diversidad de sabores de su comida típica, recetas tradicionales que han pasado por generaciones, deleitando el paladar de todos. Telerama conmemora los 455 años de su fundación, años que reflejan esfuerzo. Trabajo arduo. Amor por lo nuestro. ¡Que viva Cuenca!